Más de 100 jóvenes cienfuegueros amanecieron en el polo productivo de la empresa estatal azucarera Ciudad Caracas del municipio Santa Isabel de las Lajas. En estos terrenos que se encuentran en desarrollo, el grupo de muchachas y muchachos lograron sembrar hoy 5 hectáreas de plátano extradenso y otros cultivos varios, pero el reto es en un futuro cercano completar las 20 hectáreas cultivables. En esta movilización dedicada a la jornada ideológica Camilo Che y a los días del sector azucarero y de la alimentación, los militantes cienfuegueros estuvieron acompañados por la primera secretaria del Comité Nacional de la UJC, Mavis Esteves Echavarría, las máximas autoridades de cienfuegos y representantes de organizaciones políticas y de masas. El escenario fue propicio para reconocer a quienes más se han destacado en las labores productivas y económicas, también para agasajar a seis jóvenes que ingresaron en las filas de la organización. Este trabajo voluntario es apenas un ejemplo del protagonismo de la juventud comunista, esa que continúa en su proceso de fortalecimiento, siempre comprometida con la revolución y el pueblo. Damaris Leiva Feijó, Notisur.